¡Uy! Porque tengo dos mujeres Yo no tenía ninguna uno por Dios que no Yo no tenía ninguna uno por Dios que no Pero por andar, pusé a luna me presentaron dos Por andar, pusé a luna me presentaron dos Con dos mujeres la vida es dichosa Aunque alguna se la to revienta Con dos mujeres la vida es dichosa Aunque alguna se la to revienta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Si una se pone rabiosa La otra se pone contenta Y la otra se pone feliz Yo lo pregoro en mi voz Hay profetas que tuvieron cien Pero es malo tener dos Y de tener una también Pero es malo tener tres Y de tener una también Quiero tenerte cerca Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante Y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo En las noches de frío Quiero ser aire fresco Para comportar tus noches de calor Y viajar contigo Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Yo quiero ser perfume Que llevas en tu cuerpo Y quiero ser el río Y quiero ser el río Y quiero ser el río Donde por las tardes sales a nadar Yo quiero ser el río Yo quiero ser tu abrigo Amor Y quiero ser el río Ya ves perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron El pueblo que hace del wasabi eso para mi sueño Era a pesar que podamos comenzar de nuevo Yo una perdida, ya volví el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar, ni la neta tampoco he querido Yo una perdida, te me alistas porque hoy te llevo la chanchona Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que ya no me callas Y también mejor, estoy ocupando tu cama Ay chiquitita, ¿y dónde andas mi amor? Yo una perdida, ya volví el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar, ni la neta tampoco he querido Yo una perdida, tenga listas porque hoy te llevo la chanchona Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar, pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que ya no me extrañas Y que alguien mejor, estoy ocupando tu cama Así que un saludito muy especial para toda la gente que se ha venido a disfrutar ¡Suscríbete! 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 Que te quieras y la que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Voy a buscarme una morra Que no me ande regañando Ni me venga con tonteras Cuando llego a medianoche No quieres abrir la puerta En verdad no se que piensas Pero como soy un macho Ahí mismo duermo afuera O sigo ni borrachera O sigo ni borrachera Y como quieres que te quieras Y la que quiero que me quiera No me quiere como quiero que me quiera Voy a buscarme una morra Que no me ande regañando Ni me venga con tonteras Cuando llego a medianoche No quieres abrir la puerta En verdad no se que piensas Pero como soy un macho Ahí mismo duermo afuera O sigo ni borrachera Chau 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 Gracias por ver el video.